Este 29 de noviembre, el Centro Histórico de la Ciudad de Santiago de Querétaro, los queretanos y visitantes vivirán el inicio de los festejos navideños con el encendido del árbol de la amistad y el nacimiento tradicional, el primero de ellos en el Jardín Corregidora y el segundo en el Jardín Cenea. Entrevistado en exclusiva a este respecto, Alejandro Pedraza Montes, director del Patronato de las Fiestas de Querétaro, detalló que el nacimiento monumental, que en diciembre pasado se colocaba en el Jardín Cenea, ahora se traslada hacia la Alameda Hidalgo. El nacimiento monumental apuntó, se compone de los pasajes bíblicos del pasaje del infierno con los temidos diablos, Jesús en la cena, la anunciación, la posada, el arca de Noé y los reyes magos, y el nacimiento tradicional queretano estará en exhibición, del 29 de diciembre del presente año hasta el 11 de enero del próximo 2017, mientras que el nacimiento tradicional queretano que se colocó en el Jardín Cenea lo integran. La posada, con las figuras de María, José y el niño Dios, así como los reyes magos de visita. Otro pasaje innovador es de Jesús, cuando era joven, quien trabajaba con su padre en la carpintería, José. La huida a Egipto y un grupo de acólitos cantando a la Virgen María. Entonces, logramos un acuerdo con el presidente municipal para llevarnos el nacimiento monumental a la Alameda, que va a tener mucho más espacio, que la recreación va a ser mucho más grande, y yo creo que va a quedar impresionante para nosotros los queretanos. Pero en este año, Querétaro tiene el compromiso de llevar un nacimiento tradicional queretano al Vaticano. Esto lo hace una gran artista, Hermes, y él se comprometió a recrearnos un nacimiento con las mismas características del que se va al Vaticano, y es el que vamos a presentar en el Jardín Cenea. Con imágenes de Manuel Tobar, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.